Tierra es por ti, llegaré a mis campos y miré, lejos de aquí Cruzaré llorando el carvín y con tus recuerdos partiré, lejos de aquí El día viviré, pensando en tu sonrisa, si no tienes la estrella, me acompaña Será como la luz, la lumbra de mi camino, me voy pero te juro, que mañana volveré A partir, un beso y un amor, donde quiero una caricia y un amor Y el vijero y el paque, para estar a tu cariño, las penas se salen en el corazón Y más allá, de mar a la rura, donde el sol cada mañana brille el mar Porque ahora mi destino, la tierra es mi camino, que no se quede y no se quede atrás ¡Vamos, gente! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Cruzaré llorando el carvín y con tus recuerdos partiré, lejos de aquí Con mis manos y con tu amor, probaré encontrar otra intención, lejos de aquí El día viviré, pensando en tu sonrisa, de noche la estrella te acompañará Será como la luz, la lumbra de mi camino, me voy pero te juro, que mañana volveré Al partir, un beso y un amor, donde quiero una caricia y un amor Y el vijero y el paque, para estar a tu cariño, que no se quede y no se quede y no se quede y no se quede y no se quede atrás Vamos, gente ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡El Macho de la Elegría! ¡Vamos, dime! ¡Vamos, gente! Como quede ¡La flor de la timbala, esta asignada! ¡Combüzel." ¡Arriba! ¡Con la slecunera! ¡Con laώνita! A partir, un beso y un rapón Usted tiene una caricia y un adiós Y el tijero equipaje para que te apúñate Las penas te salen en el corazón Y más allá de la gran lugar Donde el sol cada mañana brilla el mar Por ganar a mi destino las penas de tu amigo Los que no se queden y los que se queden atrás ¡Aleluya! ¡Abre! ¡Abre! ¡Pasa del modelo! ¡Cube! ¡Aleluya! 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 Un aplauso fuerte al pasito de baile aquí